A la par de las mesas de análisis de la ley del IPEJAL, las federaciones de sindicatos y las asociaciones de jubilados instalaron una mesa de trabajo junto con asesores legislativos para redactar un proyecto de reforma integral a la ley respectiva. Juan Flores Vázquez, representante del colectivo Prodefensa del IPEJAL, explicó que ahora sigue la etapa de tallar lápiz para encontrar los cambios que requiere la ley del IPEJAL en consenso con todos los gremios. El martes de esta semana se instaló una mesa, ya no de análisis, sino una mesa de trabajo con el propósito de ir recuperando las argumentaciones y las propuestas que se han vertido en las mesas de análisis durante varias semanas e ir estructurando a partir de los consensos una reforma integral que permita una transformación muy importante que es necesario hacerle a la ley. Se trabajó... Este viernes, a la mesa de análisis de la ley del IPEJAL, no acudió ningún legislador de los 38 que integran el Congreso del Estado, lo que generó molestia entre los sindicatos y agrupaciones de jubilados. Y lamentablemente pudimos atestiguar la ausencia total de los diputados en las mesas de análisis. Esto es preocupante porque demuestra una enorme falta de seriedad de quienes son los principalmente obligados porque ellos son los convocantes, los organizadores, los responsables de la construcción de acciones legislativas y nos parece a nosotros, digamos, ingratamente sorprendente que no haya estado presente ni uno solo de los diputados y diputadas, ni de la Junta de Coordinación Política, ni de la Comisión de Competitividad. Pese a este desinterés de los legisladores, los gremios realizarán la segunda mesa de redacción del proyecto de reforma el jueves a las 12 horas en el Congreso del Estado.